Amigos, me estaba muriendo y me empezó a sangrar la boca, me puse a llorar en la cirugía Sentía como si me hubiese pasado un camión por encima Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día Yo soy Breni, bienvenidos a mi canal Amigos, amigos, los extrañé muchísimo Tiene como un mes y cacho que no subo videos a mi canal O sea que he estado ausente, que no me haya aparecido por aquí Ustedes se preguntarán porque, bueno, si no se lo preguntan Amigos, me estaba muriendo El mes anterior la verdad que fue muy complicado para mí en temas de salud Les voy a estar platicando todo lo que pasé, todas las batallas que me mandó Diosito Pues me vio como su mejor guerrera el mes pasado Les voy a platicar todo en lo que me voy maquillando O sea, va a ser como un video de plática en lo que me maquillo La verdad que el maquillaje va a ser como que súper fácil Porque no me voy a enfocar tanto en el maquillaje, sino en el chisme, en la plática Y pues nada, espero que este video les guste muchísimo Así que vamos a comenzar Vamos a comenzar con el maquillaje y con el chisme Ay, me eché un montón de primer El que estoy aplicando es el de Bisú Ay amigos, no sé ni siquiera cómo empezar a contarles todo esto Comenzaremos primero con que a principios del mes pasado Que fue agosto Mi perro se puso mal O sea, se puso delicado Para mí es mi adoración O sea, sinceramente es algo muy importante en mi vida Lo quiero muchísimo Ese brother para mí lo amo Pero es un brother muy desmadroso Es muy rebelde Hace muchas cosas que no están bien Nos dimos cuenta que estaba mal Porque no comió Y para nosotros que no coma mi perro Ya es como que una red flag Porque es súper glótono Lo llevamos al veterinario Y ahí nos dijeron que tenía una hernia perianal Así se llamaba lo que él tenía Y que pues la verdad es que sí era algo complicado Y la única forma de poder salvarlo Era pues haciéndole una cirugía para quitarle esta hernia Fue un súper rollo Porque días antes le estuvieron inyectando Porque sí se sentía muy mal Y ya cuando le hicieron la cirugía Pues todo bien Pero teníamos que tener cuidados como que muy especiales Porque sí le hicieron una incisión bastante grande Hiciera mucho trabajo Porque también, como les digo Mi perro es un caso especial Y teníamos que estarlo cuidando De que él se quitaba los puntos De que no se lamiera O sea, teníamos que estar 24-7 con él En el veterinario teníamos que limpiarle la herida Dos, tres veces al día Teníamos que llevarlo diario al veterinario Fue súper complicado O sea, la neta es que fue algo muy desgastante Y en este lapso que mi perro estuvo delicado Y que lo estuvimos cuidando Yo estaba consciente, amigos Que yo tenía una de mis muelas Un poquito delicada Que tenía que irme a curar con el dentista Pero por una u otra razón No había ido a pues a checarme Y resulta ser que en esa semana Me empezó a dar a mí un dolor de muelas Y yo de que, ah, bueno Pues igual y luego se me quita Ya no les dije Pero de base estoy utilizando esta BB Cream Que compré en Miniso Y también estoy utilizando La base de Beauty Creations Que es la Flawless Stay Foundation Como les digo No le presté tanta atención a lo de mi muela Hasta que un día Me estaba lavando los dientes Y me empezó a sangrar la boca Y yo, pues sí me asusté mucho Porque dije, no, ya valió Estoy utilizando el 24 Hours de MAC Me súper choqué Y lo primero que hice obviamente Fue correr al dentista Porque sí me alarmé muchísimo O sea, ya que te pase eso Creo que ya es una súper red flag Y tienes que correr al dentista Y yo ya estaba como que No, ya me van a quitar seguramente esa muela Luego, luego fui al dentista Y bueno, el dentista me dijo Bren, te tengo que dar dos noticias Y yo de que una buena y una mala Y me dijo, no, te tengo que dar Una noticia mala y una peor Y bueno, la mala noticia O la muy mala noticia Era que yo no llegué al dentista Por la muela por la que yo pensaba Sino que yo llegué al dentista Porque me dolía Una muela del juicio Ya la tenía como que En un estado un poquito crítico Ya estaba como que Con una infección Me dijo que tenía a fuerzas Ya que quitarme esa muela Porque en un mes Aparentemente Eso ya me iba a doler cañón Ya no iba a poder dormir La infección se iba a poner peor Iba a ser un poquito más complicado Damos para que Él me pudiera hacer la cirugía Y me mandó medicamentos Para poder controlar Esta infección que yo tenía Y la verdad es que Yo desde que empecé a tomar Esos medicamentos Amigos Me empecé a sentir Un poquito Como que mal del estómago De lo que es la boca del estómago Empecé a sentirme Como que Si tuviera un poquito de irritación Algo raro ¿Saben? El día de la cirugía Amigos Aquí Pues otra cosa Porque la verdad es que Yo iba súper bien Iba consciente Que me iban a hacer una cirugía O sea Yo iba Podría decirse que Si iba un poco nerviosa Pero iba tranquila Y más que mi muela Amigos La muela por la que me dolía Estaba así Hagan de cuenta Esta es la muela normal Y la otra muela La que me tenía que sacar Venía así Pero Me empecé a poner Súper nerviosa Cuando El doctor Unos segundos Antes de comenzar La cirugía Me empezó a decir Brent Lo que te voy a hacer Es que Voy a agarrar un bisturí Voy a cortar la encía Luego voy a cortar el hueso Luego Me empezó a explicar Todo a detalle Amigos Y yo me súper mal tripé Me puse súper nerviosa Que hasta me puse a llorar En la cirugía No se me da para contarles eso Pero Me puse súper mal O sea Sinceramente Pobrecito del dentista Estaba hasta temblando Y yo sí me puse mal Pero fue porque Él Él me contó Todo lo que iba a hacer Explícitamente Y yo me lo imaginé Tardó como 45 minutos Para mí Fueron como 3 años Los que él se tardó Sacándome mi muela Pero Todo bien Y me mandó Como que varios medicamentos Que me tenía que tomar Para el dolor Y así Y yo Fue así como una semana O 6 días Estuve tomándome Como 14 pastillas al día O sea Así era muchísimo medicamento El que estaba tomando Pero la verdad Pero la verdad Es que sí me dolía Pues bastante O sea Sí Sentía como que Adolorida Toda esa semana Estuve súper a dieta O sea La verdad es que No comía Me quedaba con hambre O sea Lo único que comía Era El helado de limón Y también Filete de pescado También comía Mucho gelatina O sea Esos eran Mis únicos alimentos Como 2 días Antes de que me quitaran Los puntos Me empecé a dar cuenta Que me estaba saliendo Una especie de alergia Porque me empezaron A salir muchos granitos En las manos En la cara En el pecho En el abdomen En las plantas De los pies Y me daba mucha comezón Y dije bueno Igual algún medicamento Me hizo daño Y como a los 2 días Se me quitó Yo no les voy a mentir Yo les voy a ser bien sincera Cuando me quitaron A mí los puntos Lo primero que hice Fue comer Todo lo que no había comido En esa semana Que me la pasé De que súper a dieta O 2 días después En la noche Me dio como que hambre Bajé Y me hice 2 sándwiches Con doble jamón Le eché un buen De queso oaxaca O sea Eran unos sándwiches Muy bien preparadillos Y pues no amigos Yo como Eso fue en la noche Como a las 9 Y como a las 12 De la noche Yo sentía que no digería Los sándwiches O sea Yo sentía aquí la comida Me sentía mal Y pues pasó Lo que tenía que pasar Que fue Que saqué Esos sándwiches Lo peor que te puede pasar Amigos Cuando te da como que Alguna enfermedad Estomacal Es que te dé Diarrea y vómito Al mismo tiempo Y adivinen A quién le dio Diarrea y vómito Ese día A mí Fue horrible Estuve toda la noche En el baño Amanecí Y amanecí Y amanecí súper débil O sea Me dolía todo el cuerpo Me sentía como que Me dolía la espalda Sentía como si me hubiese pasado Un camión por encima Me voy a poner el delineador Amigos Y ahorita regreso A seguirles contando Ok Ya tengo mi delineado Pero sigo contándoles En lo que me enchino Las pestañas Yo creo que El malestar en el estómago Me duró como unos Dos días Tres Y sí estuve tomando Tanto medicinas Para el vómito Y la diarrea Quedamos a contarles esto Pero ustedes saben Que yo les tengo confianza A ustedes Para contarles este tipo de cosas Y duré varios días Enferma del estómago Pero sí ya empecé A comer un poquito normal Hasta que Empecé a sentir de nuevo Como que las náuseas Y las náuseas Ya las sentía a diario Me empezó a dar un dolor Muy fuerte En esta parte Debajo del pecho Como una punzada Y entonces Pues una de mis amigas Que estaba como que Al pendiente de mi salud Me preguntó Oye, ¿cómo estás? Y ya le conté De que pues estoy bien Estoy mejor O sea, sigo teniendo Un poco de náuseas Pero justamente En este momento Me acaba de dar Como que una punzada En las Como costillas Por ahí Y ella me dijo Como de que Oye, Bren Cuídate mucho Ve al doctor Porque A mi mamá La operaron De la vesícula Y pues le daban Los dolores Que tú me acabas De describir Y lo primero que hice Fue meterme a Google A checar Como que Los síntomas De la vesícula Y cuando empecé A ver los síntomas De la vesícula Amigos Yo de que A mi se me prendió Un foquito Se me prendió Una alerta Y lo primero Y lo primero que dije Es Si soy Confirmo Todos mis síntomas Encajaban perfectamente En la operación De vesícula Y yo me super mal Tripe O sea, la neta Es que entré Como que En un trance De chin No, o sea Si estoy mal De la vesícula Seguramente Me voy a poner peor Y hoy me van a operar Y empecé Como que ¿Dónde me van a atender? Porque ni siquiera Tengo seguro ¿Qué voy a hacer? Y me van a operar Lo que hice fue Obviamente decirle A mi mamá Oye, para que estés Como que consciente De que me van a operar De la vesícula Porque ya chequé Los síntomas Y los tengo todos Pero ya me levanté Temprano Le conté a mis hermanas Así de que Oye, me van a operar De la vesícula Voy a estar utilizando Este labial de Maybelline Que es en el tono Pioner Este me gusta mucho Últimamente Lo estoy ocupando bastante Es un color rojo Y la verdad es que Dura todo el día Es súper bueno Me lo voy a poner Y ahorita regreso Ya terminé con el maquillaje Ahora sí me voy a poner Cómoda Para ya contarles El desenlace De esta historia Al siguiente día Amanezco igual mal Con náuseas Este débil Y ahí mamá De que cómo amaneciste Así toda preocupada Y yo Ya mejor mamá Y yo por dentro Así de que Contacté a una de mis primas Que es doctora Le conté todo lo que me pasó Y ya me dio una consulta O sea, lo que me dijo Fue que Estaba muy sensible Del estómago Por toda la medicina Que me había tomado Los días previos Tanto Pues los días Que estuve mal Del estómago Tanto Los días anteriores Que fueron los de la muela Que la verdad sí fueron medicamentos Muy fuertes Y si me hicieron daño Ya me recetó una dieta Me recetó otras pastillas Ya con lo que me recetó ella Yo creo que como a los 5 días Ya estaba bien del estómago Ya no me sentía débil Pero seguía teniendo Una alergia horrible En todo lo que es el pecho En la cara Tenía muchos granitos Y me daban mucha comezón O sea, la verdad Me sentía muy mal De que tenía todo esto Pero ya no quería tomar medicamentos Porque decía Me voy a seguir poniendo mal Del estómago Y aparte ya he tomado Mucho medicamento Y me va a hacer más daño Y así Después de unos días Sí tomé la decisión De tomar medicamento Para la alergia Y se me fue quitando Poco a poco Y ya estoy súper bien O sea, ya Ya me fui al 100 Porque neta sí fueron Pues yo creo que estuve Como que el mes enferma O sea, de verdad Estuve muchos días Sin poder hacer ejercicio Sin poder comer bien Sin poder salir Yo creo que estuve bien Ya desde hace como una semana Pero no Desde hace como una semana y media Ya estuve bien Pero sí me di como que El tiempo de De recuperarme también Anímicamente O anémicamente Anímicamente Creo que es la palabra Porque neta sí Me deprimí a mi voz O sea, sinceramente sí Me sentía muy triste De que valoré Mi salud Pues nada amigos Esa fue toda la historia Espero que esta historia Les haya divertido O al menos Les haya parecido entretenida Y pues nada Yo les mando Muchísimos besos Muchísimos abrazos Y nos vemos Hasta el próximo video Bye